Vamos a bailar una cumbia para nuestros hermanos de San Luis Potosí y León Guanajuato Donde próximamente vamos a estar para los canales de sonido quizá Activos K73, vete a bailar trompudo mi compadre Vamos a buscar pareja jóvenes Manchino de las trece, los abrajan, Pikachu San Antonio de las Huertas, Angelito Florento Aquí Andrés Cepilar, Tocotín, Esteriólocos, Voz y Mix Manos Locos Pollo Primos SH, Chiqui Maruchas Escorpiones, Cubicari, Muñecas Vélez Aldo Activos TNT Ya que suene el timbal, repícala Lexi Uple Cedes, a bailar que suene la güira Blanc Mosa, el Pancho, el Loco Alex Nieco Giovanni, Payaso, Forever Sanacruz Sanacruz Sanacruz, B.M.G. Mi ha llegado el Mase, Arroz Ruiz Chicola, Pago, Escanaloso, Gorilas, Arcoíris Todos los niños de la trece Conejo, su hermosa, Joana, Severe, Trascarla Liliana, Anita, Lady, Niño, Panicomanía Morros, 166, Elfos, 43 Niño de la doce, Guerra, Juan, Marmoso Los Abrahams Todas las niñas Fantastic, Julie, Rose, Bunny Niñas de la trece Tainando y Gozano Altebeck Cariñositos trece Chicas Tasmania, Charly Pequeñas Tasmania La Guerra de Toluca Club Sexomanía Tremendos Locos Tremendos Locos Mi espasa Juliana Luz Angelitos Huepa Niños del Corazón Amor Roger Niños Anarquía Pandama forever Pimbales Pimbales, Repica, La Conga Cuadros, Cielo, Luz, Dulce En la cuira que suene Todos los cotizados forever Ya vamos a bailar Siempre Toluca Siempre Toluca con César Juárez Música 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 Morros Morros William Huichito Niños del Barrio trece Quince, Willy, Abel, Chuy Todo el Cartel trece Capel 2000 de Exilio San José, California Diznados Báilale Chonacatlán Bosa Barrio dieciocho Niños de la trece Oye el sonido Para Mandi Mi canal el famoso Philly Récord TKS Lobomanía Récord Todos los Boilers Sanlucas Es canalosos Batos Gas Los Boilers Sanlucas El Chico Blue Chiquedo Araceli Elegidos Sona Cardano F.I.G.K. Locos Amor Inalcanzable Mari Yugo Sonido de Willy Vendetta Seguimos haciendo historia Borrachito Forever El Grisalito Quichomix Reyes Focotitilele Pequeños Guerreros Hidalgo Toluca RPV Chinos Power Almas sonideras Chamaco Miserroboto Chachito Choli Modeno Chicago Chico Plus Repita la Conga Chavito de la Cuarta Chavito de la Cuarta Y la Cubia Omar Represión Loca Roger Llegó la Gende De Temuaya Reyes Unidos Estrella Yemayá Impacto Upa Upa Manchos Locos Pequeñas Foremen Un Malita Chore Mi Niña Hermosa Adulte Te Amo Cuadros Los Blagosos A chicos crecen Publicidades a la que trito Isla Hueca Música Hasta ahí Hasta ahí Nada Más A ver de ese lado me gritan y me gritan ponme las luces por favor A ver la unión perfecta Niña Mi amor Un saludo y ya te vas Traes toda la libreta De tu hermana De tu hermano Y hasta de tu sobrino Niños fantásticos Niñas fantásticos Destructores Destructores Muñecas Niños de Cristal Morros William Primos Destroya Niña Pintando Calles Morros 166 Ya carnal Danos chance Para los pequeños Chuy Guerreros Tus Aigados Para N HK Uriel Contigo Pequeñas Break Tani Yancel Mara Isma Pequeños Fantásticos Para Tercia Rocker Contigo Pitufaina Escaujos Rojos Ya mi amor licenciada Pequeños Silver Amor de mi vida David Aquillos S.D.C. Pequeñas Prince Organización Pequeños Gigantes Siempre Fandama Kid Morros Papalot Nazcala Osito Memo Contigo César Juárez Club Café Pulque Fandama Forever Para Lan Juanito Eduardo Los Viper Plus Mafia Record Club Sexomanía Tremendo Logos Sección 7 Barrimaniaco